¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. En esta ocasión estamos jugando Fiel Trip Z, que lo habíamos jugado anteriormente, un juego de supervivencia zombies. Y nos vamos a jugar con Frost, con Brie, con este... también con Testar, que está por ahí, a ver... y con Carlos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos, tenemos que sobrevivir a los zombies para que se ponga... uff, se va a poner muy bueno y muy difícil. Y bueno, ya andamos aquí nuevamente, a ver qué tal nos va en esta segunda. La primera nos fue mal, en esta segunda nos fue... algo. Voy a bajar un poquito las vibraciones para que nos vaya a hacer por sí. No puedo avanzar, no puedo avanzar. Sale Testar, si te da mal, bájale las gráficas, porque luego el juego automáticamente te las sube. ¿Dónde están todos? Yo me voy a parar aquí. Mi primer día de clases, sí. Mi primer día de clases, sí. ¿Cómo que todos entraron y yo no? Vamos a explorar a... ¿Dónde vamos? La escuela, ya estamos acá, vamos a buscar nuestro nombre, a ver... ¿A dónde? ¿Qué lugar me toca? Bueno, no me tocó tan mal. Ahí está. Vamos a esperar a los demás, a todos. Todos. Frost, me tocó a tu lado. Pero todos nos tocó juntos. Pásame la tarea, ¿no? Porfa. Yo estoy sola. ¿Alguien tiene la tarea? Yo no la hice. Rayos. Vamos a pasar la tarea. A Mago Pierrot le tocó hasta atrás. Vamos a saltar, vamos a saltar esto. Ya, teacher, Casey. Crazy. Usted de inglés. Uy. Los que hablan inglés. ¡Hala! Sale. Aún nos vamos. Es descanso a mí, ¿no? O sea, los de... Es kid. Deberían ver cómo le hacíamos bullying al profe de secundaria. Y ya votamos. Pobrecito. Sale. Tengo opciones para elegir qué le doy izquierda. Olvídanos. Ya no estás por todo. Ey, punks. Eh, mi asiento. Sale, vámonos, vámonos afuera. Vamos. Parece que hay porros en la escuela, eh. Parece que hay porros. Sale, vámonos a la tienda. Ah. Sale, vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos rápido. Me gustaría que... Quiero regresar a clases presenciales. Sale, ya estamos llegando a la tienda, a la gasolinera. Y pues bueno, creo que... Pero nada, está toda vacía. Parece que... No puedo hacer eso. En fin, ya andamos con todos. Estamos con todos los amigos. Todos son nuevos ahorita en la escuela y... Yo también. Pena, nos estamos conociendo. Pero yo creo que no hay nada aquí en esa tienda. Parece que... Que entraron, eh. Están todos acá. Hay mucha gente. ¿Ya vieron al chico en silla de ruedas? ¿Qué chido está eso? Te voy a ver. Te voy a ver. No lo había visto. A ver. Vale, llevando por skip. Vale, skip. Pará, empezamos más rápido. Bueno, nosotros que ya lo subimos, ¿no? Que ya lo... Vivimos, hace rato hicimos lo mismo Vale, algo pasa allá afuera Algo pasa allá afuera Quien sabe que será Parece que algo Algo muy extraño va a pasar Obviamente los zombies, pero bueno Por favor There is something going Ya cuenta tu A ver Ya estoy Si, nos metimos a otra partida Porque nos abandonaron Si, nos abandonaron ustedes Hay que vengar su muerte Tenemos que Ojo ¿Por qué ese sujeto trae un pace? Me están llamando Mr. Karen por favor reporte El principal El principal me necesita Espero que no me agarren Como la otra vez Que me mataron muy rápido Solo tenemos dos vidas Entonces No se vaya No se vaya No se vaya Ya Sale Nos abandonó el maestro Nos abandonó Ya estamos acá Uy Es una tormenta Igual no podemos salir Como me da risa el chico de la silla ¿Ya lo vieron? Es que Eso está chido Si, lo veo Obvio Si, yo creo que se la cogió ¿No? El del otro salón Si, muy muy cool En primera persona Pero Así fue como No podemos entrar No, ahí está el directo Bueno, el principal A ver ¿Qué nos dice? Bueno, no podemos entrar Imagino que tenemos que ir Por las armas Y después ya que se haga todo Todo el pleito Nos dejó abandonados ¿Quién movió? ¿Quién movió? ¿Quién movió? No, la verdad No sé No vi quién fue Así que lo vamos a Bri está solita ahí Esperando No sé por qué Yo veo a Bri bien tranquila La luz se fue Se fue la luz ¿Quién es ese chango Que está arriba? Algo complejo de araña Si, Spiderman Spiderman Yo sigo con complejo de araña Yo quiero ir por las armas La clase terminó temprano Vamos a la copia Abre los talleres ¿Qué onda con ese sujeto? Yo quiero ir Viene ese director Totalmente enojado Pero No nos dejó salir Acaba aquí Se hubieran abierto Vean ¿Qué están haciendo esos dos? ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ojo rayos Bien, las noticias Mensaje por computadora Vamos a ver qué está pasando Noticias nuevas Peligros, zombies Zombies en la ciudad Se va a poner muy complicado Esto Cero laboratorios Tengo que darle esto Al director Sale, vamos por las armas Uy, la de la cafetería Quiere con el director Ya tengo Ya tengo Así decía En el Yo ya estoy preparado Con mi arma Estoy preparado Con mi arma Ay, el El Darker Aunque el Bat Se ve muy bueno Pero no, no La verdad Lo voy a arriesgar con el Bat No, prefiero el de esto Prefiero esto Que es de metal Sí, yo también Prefiero el que es de metal Prefiero Sale cuatro horas después Cuatro horas después ¿Qué clase vas? Estos literarios Están haciendo la escuela Todas ¿Por qué en la escuela Abrían estos tubos Y Bat De Béisbol? Ya, ahora tengo que Entregarle otra cosa Vamos a ver Cómo nos va ahora Espero que le dijan La otra opción Porque eso de estar ahí En la cocina Está peligroso Está difícil Están golpeando la puerta Me auto Guardé Aquí me escondo No me ves Vamos a perder la clase Sale Esa es la clase Clase de sobreviversia Ah, no Es el poli Se me olvidó Que era el poli Es el sheriff Vámonos La primera vez Que toqué algo aquí Pasó algo Por arriba Por arriba Por arriba No hay nada No hay nada Insisto Quiero hacer Lo que está haciendo Vamos a Yo elegí el otro De Not Hungry No, del otro Sí, creo que el otro Es como que más fácil Todavía Sí, este es más fácil Todavía Sale, empieza todo Vamos cerca de ti Vale Estamos en el pro de 100 Corre, corre, corre Corre, corre Sale, sale, sale Vale, vale Uy Corren, corren, corren Vale, vale Uno menos Tenemos que correr Tenemos que correr Golpea 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 Hey, estoy subiendo de lado ahora. Sale Bones, Bones, Bones. Ahí está. Con cuidado, con cuidado. Tengo ya, ahora. Cuidado, cuidado, eso es parkour. Cuidado, eso es parkour. Ahí está. Hay zombies abajo. Vamos in, vamos in, vamos in. Ya estoy muerto. O el ácido. Sale, sale, voy bien, voy bien, voy bien. ¿Cómo se va a vandalizar esto? Sale, ¿quiénes o quiénes sobrevivieron? No veo ningún monstruo en la ventana. No se va a ver. Sale, Bri está conmigo. Ella sí sobrevivió, pero los demás... Ya entendí, ya entendí. No, 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 no. Me salvé, me salvé, me salvé. Se acercan zombies, se acercan zombies. Sobre, solo puedo tomar tres. Ahora, ¿cómo diablos lo hacemos? Temos poca vida, eh. Necesitamos recuperarnos. ¿Quién? Bueno, ya está mentón en esta sellada. Bueno, es alguien que es bueno. ¿Qué clase de sellado es ese? No sé, wey. No sé quiénes sean ellos, eh. ¿Por qué? Porque los está viendo. ¿Siguen vivos, verdad? Sí. ¿Los zombies? No. Ya no, Bri. Sí, yo estoy aquí a Comri. Aquí la veo. También está Frost acá. ¿Dónde está? A mí. Vale, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Hay muchos zombies acá, eh. Hola. No me acuerdo para dónde tenemos que ir. Bien. Sale, nos transportaron. Aquí es. Creo que esta actualización es nueva porque no la había visto. Se ve mucho mejor. Obviamente se ve con mucha más calidad. Vamos. El carro quiere su carro. Ah, ya nos vamos. Vale, ya estamos. Agarren una pistola. Ah, no, no podemos. Viene una camioneta, viene una camioneta. Son policías, al parecer, son policías. Ahora son policías. Vamos. Vamos, vamos. Nos tocó contra un jefe. Serencia. Ya, ya, ya. Vale, ¿qué está pasando? 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 Imagino que es el que va a salir en el... En el basilar. Necesitamos escondernos. 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 Es que yo flojera volver. Es que yo flojera volver. Un vagabundo, un vagabundo. Oh, es un vagabundo. 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 Estamos sobrevividos ahorita bien, eh. Vale. Tenemos dos vidas. A ver qué tal nos va. Que te salgas. Ups, parece que le di por error. Parece que le di por error. Parece que le di por error. Parguela. A Parguel Pueden pegarle al vagabundo Yo de aquí no me muevo Cuatro horas después Vale, hay que votar, hay que votar Él va a entrar, él va a entrar Él va a entrar Sale Vale, sigamos El gas me noqueó Sale, sale Uh, aquí se pone complicado Bien, llegamos con el Poli Poli tiene arma Nosotros no, y tiene su dona todavía Está súper enojado Sale, ya nos pasamos a otro nivel Miembros del SWAT Parece que mi Discord tiene un poquito de retraso Quién sabe por qué Pero bueno Sí me escuchan Es como la temática aquí Me imagino que No creo que ellos seamos nosotros Ese de cabello largo es chido Ese de cabello de Coli Ah, tienes Bien, tenemos que escalar Encontrarte de los guardias y pasar No, no es cierto Tenemos que pasar a Infragantis Infragantis que no nos vean los guardias No, no es cierto F, güey Uy, uy, uy Oh, oh, tiene ojo de la cara Corren, corren, corren Sí, ya me di cuenta Lo voy a hacer así Qué pedo trato si pasamos, si pasamos, si pasamos ahí está yo lo pasé a sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo esta difícil este ahí está, morí no, también me dieron, me dieron yo ya me morí tengo una vida, me sobró una vida todavía Vamos a esperar a ver hasta donde nos respawnean Espero que sí Si avanzan nos respawnean hasta donde nos quedara ¿Qué hora sueltas el ojo láser, güey? ¿Qué hijo de puta me dio? Uf Hijo de puta me dio Estoy a punto de morirme ¿Cuánto miedo te queda? No, no me han visto, por poco me ve No, solo fue un daño pequeño ¿En serio me lo ofreces? No, no, me estoy siguiendo, no Corre, corre, corre Un daño sí, corre ¿Y ahora dónde? Ah, por allá ¿Matoré? Chicos Salvados, salvados Me salvé, me salvé por el cinema Me salvé por el cinema, eh Si no, no hubo poder Me salvé por el cinema Por un poquito ¿Quién es? ¿Quién es el? No sé quién sea el Ah, sí, pero yo Estuvo buena esa partida Estuvo buena, estuvo buena Estuvo interesante ¿Qué más está muerto? ¿Quién será él? Yo sigo vivo Estoy viendo al jefe ¿Ya se morirán todos? Testar, testar Testar, testar Yo estoy peleando contra ese sujeto otra vez Desde luego Bien, aquí ¿Qué tenemos que hacer? Yo ya dejo que me mate, ¿no? Para que ahora sí juguemos todo Creo que nada Yo puedo sobrevivir Oye, ya no No me veo No, no me veo No sé qué pasa Creo que se la aguió Y todos los chicos se salieron Porque terminaron Los mataron Pero bueno Vamos a Se la aguió esto Chicos Ya no se puede continuar Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy Si te gustó Regálame un super like Me hubiera gustado seguir A todos los chicos Los mataron Pero bueno Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho En el barrio de la estatua Bye